Se ha disputado la tercera etapa de la Vuelta al Tolima entre la ciudad de Ibagué y el municipio de Líbano, con la participación del equipo orgullo antioqueño que ha venido siendo protagonista durante todas las jornadas. Y esta no podía ser la excepción porque dos de nuestros ciclistas estuvieron en la fuga del día. Tito Hernández y Jonathan Ospine, el aguardiente antioqueño IDEA Lotería de Medellín e Indeportes Antioquia, estuvieron en esa fuga. En pantalla el grupo principal, César Villegas, que lleva líquido a sus compañeros, que iban más pensando en lo que iba a ser el final de la jornada. Rafael Montiel, Juan Guillermo Montoya, Carlos Ospina, Brian Sánchez, a quienes estamos observando. Ellos iban muy tranquilos. Aquí también vemos a Oscar Álvarez. El grupo lo controlaba EPN en ese momento. Carlos Ramírez, quien lleva la camiseta de mejor sub-23 en ese momento, rodaba en el grupo. Alex Cano, jefe de filas, acompañado de Mauricio Ardila. Así marchaban nuestros ciclistas en el lote principal. Regresando a la fuga del día, comenzó el ascenso y allí se destacaron nuestros ciclistas. Uno de ellos es Jonathan Ospina, quien logró hacer puntos importantes en los dos premios de montaña del día. Ahí lo observamos en el momento del embalaje a Jonathan Ospina. En el grupo principal, ya en el ascenso hacia el Líbano, nuestros ciclistas se ubicaban bien, cerca al líder Oscar Sevilla. Adelante, se lanzó un fuerte ataque por parte de Rafael Infantino y Jonathan Ospina y Tito Hernández intentaron su captura, pero no pudieron. Luego el grupo los alcanzó y saltó César Villegas, a quien vemos, el actual campeón de la Vuelta de la Juventud, quien estaba probando piernas y ya se prepara para defender el título de esa categoría. Al final, Oscar Sevilla se quedó con la etapa. El mejor integrante de nosotros en la meta fue Juan Diego Ramírez, esta casilla, y séptimo César Villegas. Esa fue la jornada de este día, sábado en la Vuelta al Toledo.